¡Mucho! Para darles a acompañar a Luciana en este ataque importante cada día, es su sueño, lo está cumpliendo. Luciana Fuster viajará a Vietnam para representar al Perú en el Miss Grand Internacional. ¡Bravo! ¡Luciana! ¡Perú! 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 ¡Luciana! 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 La reina de belleza llegó al lado de su novio Patricio Parodi, quien la acompañó en su despedida. ¡Patricio! 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 Patricio Parodi le dedicó unas tiernas palabras a Luciana frente a todo el público, que llegó para desearle éxitos en su concurso. ¡Gracias a darle mucho! Para darle a acompañar a Luciana en este ataque importante para ella, es su sueño que está cumpliendo, y creo que junto a dos o tres, el apoyo que le estamos dando a todo el Perú, ella va a ir con más fuerza, con más energía ya, se va a sentir segura, y va a adaptar eso de arriba. Muchas gracias a todos, sigamos dándole la buena vida, no solo el día de agosto, sino todos los días. ¡Todo el día! ¡Todo el día! ¡Todo el día! ¡Bravo! ¡Todo el día! ¡Todo el día! ¡Todo el día! ¡Bravo! Luciana Fuster no pudo evitar llorar de la emoción, y agradeció a todos los que llegaron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¡Luciana Fuster! ¡Miss Grand Perú! ¡Woooh! La ceremonia se desarrollará el próximo 25 de octubre, y las competidoras llegarán con anticipación para los ensayos de pasarela y show principal. ¡Woooh! ¡Luciana! ¡Bravo! ¡Luciana Fuster! ¡Miss Grand Perú! ¡Tenemos más información para ti! ¡Suscríbete, dale like y sé parte de Brae! ¡Bravo por YouTube!